En escribir y corregir.com, esta presentación de un relato corto de John Coylea. El escritor inglés John Coylea, 1901-1980, comenzó escribiendo poesía, pero más tarde abandonó su país natal y se asentó en Hollywood, donde trabajó como guionista para películas y programas televisivos. Lector compulsivo desde muy pequeño, tuvo en Jonathan Swift a un maestro. Durante mucho tiempo llevó una vida dilatante, vagabundeando por aquí y allá. Poco a poco fue abriéndose paso como autor de cuentos que vende a revistas literarias. Hoy os damos uno de sus cuentos de terror, El Cazador. El Cazador, o una pócima para el amor, de John Coylea. Allen Austin, nervioso como un gato, subió cierta oscura y crujiente escalera en las inmediaciones de Pearl Street y escudriñó un momento en el sombrío rellano, antes de localizar el nombre que buscaba, escrito confusamente sobre una de las puertas. Empujó esa puerta, como se le había indicado, y se encontró en una pequeña estancia en la que no había más mobiliario que una sencilla mesa de cocina, una mecedora y una silla corriente. En una de las sucias paredes color gris había un par de anaqueles que contenían, en total, quizás una docena de botellas y tarros. Un hombre viejo estaba sentado en la mecedora leyendo un periódico. Allen, sin palabras, le entregó la tarjeta que le habían dado. Siéntese, señor Austin, indicó el viejo con gran cortesía. Tengo mucho gusto en conocerlo. ¿Es verdad que posee usted cierta mistura de… unos efectos muy extraordinarios? Mi querido señor, contestó el anciano, mis existencias de ese género no son muy amplias, pero no dejan de ser variadas. No trabajo con puestos comunes. Creo que nada de lo que vendo tiene efectos que puedan ser descritos precisamente como corrientes. Bien, el hecho es… empezó Allen. Por ejemplo, le interrumpió el viejo, tomando una botella de lanaquel. Aquí está un líquido incoloro como el agua, casi insípido, completamente imperceptible si se disuelve en café, vino o cualquier otra bebida. Pasaría también totalmente inadvertido en cualquier método usual de autopsia. —¿Quiere decir que se trata de un veneno? exclamó Allen, horrorizado. —Llámelo detergente, si le place. Continuó el viejo con indiferencia. —Quizás sirva para limpiar guantes. Jamás lo he intentado. —Se podría llamar detergente de vidas. Las vidas necesitan limpieza, a veces. —No deseo nada de esa clase, precisó Allen. —Probablemente algo parecido, manifestó el anciano. ¿Sabe el precio? —Por una cucharada de té, que es suficiente, pido 5.000 dólares. Nunca menos, ni un centavo menos. —Espero que no todos sus productos sean tan caros, dijo Allen aprensivamente. —¡Oh, no! exclamó el viejo. No sería justo poner ese precio a una poción de amor, por ejemplo. Los jóvenes que necesitan una opción de amor muy raramente tienen 5.000 dólares. De otro modo, no la necesitarían. —Me complace oír eso, dijo Allen. —Mi opinión es esta, explicó el viejo. Complazca a un cliente con un artículo y volverá cada vez que necesite otro, aunque sea más costoso. Ahorrará para ello, si es preciso. —¿De manera que vende realmente pociones de amor? —preguntó Allen. —Si no vendiese pociones de amor, afirmó el anciano tomando otro frasco, no le habría mencionado el otro asunto. Únicamente cuando se tiene oportunidad de prestar un servicio, se puede ser tan confidencial. —Y esas pociones, continuó, no son precisamente… —¡en absoluto! exclamó el viejo. Sus efectos son permanentes y se prolongan mucho más allá del mero impulso casual. Pero lo incluyen. Ya lo creo que lo incluyen. Generosa, insistentemente, eternamente. —¡Dios mío! murmuró Allen, que intentó dar otro matiz a sus palabras. ¡Qué interesante! Además, considere el aspecto espiritual, prosiguió el viejo. —No dejo de hacerlo, aseguró Allen. A la indiferencia, explicó el anciano, sustituye la devoción. Al desdén, la adoración. De una pequeña cantidad de esto a una muchacha. El sabor es imperceptible en zumo de naranja, sopa o cócteles. Y, por alegre e inconstante que sea, cambiará por completo. No desearán nada más que la soledad y a usted. —Apenas puedo creerlo, admitió Allen. ¿Están aficionada a las reuniones? —Ya no le agradarán más, aseguró el viejo. Sentirá temor de las muchachas bonitas que pueda conocer. —¿Tendrá verdaderos celos? saltó Allen en un rapto de entusiasmo. —¿De mí? —Sí. Deseará ser todo para usted. —Ya lo es. Pero eso no le preocupa. Lo hará cuando tome esto. Se preocupará intensamente. Usted será su único interés en la vida. —¡Maravilloso! —gritó Allen. —Deseará saber todo lo que haga —continuó el viejo—. Todo cuanto le ha sucedido durante el día. Cada palabra. Querrá conocer lo que está pensando. ¿Por qué sonríe súbitamente? ¿Por qué parece triste? —Eso es amor —gritó Allen. —Sí —asintió el anciano—. Con qué cariño le cuidará. Nunca permitirá que se fatigue, que se siente en una corriente de aire, que descuide su alimentación. Si se retrasa usted una hora, estará aterrada. Pensará que le han matado o que alguna sirena le ha atrapado. —Apenas puedo imaginar a Diana así —exclamó Allen abrumado de alegría. —No tendrá usted que emplear su imaginación —aseguró el anciano. —Y a propósito, ya que siempre existen sirenas, si por cualquier casualidad usted necesitara más tarde una pequeña escapada, no necesita preocuparse. Ella terminará por perdonarle. Por supuesto, quedará terriblemente afectada, pero al final le perdonará. —Eso no sucederá —afirmó fervientemente. —Desde luego que no —dijo el viejo. No obstante, y si sucediese, no necesita preocuparse. Jamás se divorciará de usted. Y, naturalmente, nunca le dará el menor, el más pequeño motivo de... disgusto. —¿Y cuánto vale esa maravillosa mistura? —preguntó Alan. —No es tan cara —informó el viejo—, como el detergente de vidas, como a veces lo llamo. —No, ese vale cinco mil dólares, ni un centavo menos. Hay que ser el más viejo que usted para permitirse ese lujo. Hace falta ahorrar para ello. —Pero, ¿y la poción del amor? —imploró Allen. —¡Oh! —exclamó el viejo abriendo un cajón de la mesa de cocina para sacar un frasquito de aspecto más bien sucio. —Esto vale un dólar. —No puedo expresarle mi reconocimiento —afirmó Allen, observando cómo le llenaba. —Me agrada prestar un servicio —explicó el anciano. Los clientes vuelven más tarde cuando están mejor situados en la vida y desean cosas más caras. —Aquí lo tiene. Lo encontrará muy efectivo. —Gracias de nuevo —dijo Alan. —Adiós. —Hasta la vista —respondió el viejo. —Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente y oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.